En Ancash, una empresa elabora conservas de pescado con extractos de microalgas a fin de enriquecerlas con aceites omega 3 y 6. Además, brinda un producto con alto contenido de nutrientes y óptimo para la salud cardiovascular y el sistema inmune de los consumidores. Este innovador alimento es desarrollado por la empresa pesquera Chris Gerfrak gracias al financiamiento de Proinnovate. Adscrito al Ministerio de la Producción que otorga fondos no reembolsables a MIPIMES, productores y emprendedores. La referida empresa recibió asistencia técnica de investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina y proyecta una producción de las conservas a mayor escala.